¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Celia Suria y pues bueno, hoy para esta ocasión vamos a estar viendo pues bueno, pues la diferencia que va a haber entre el Lala de Analog Obsession contra el LA2A de lo que viene siendo la marca Universal Audio. Sí, sé que son, o sea, precios totalmente diferentes. Sé que ahorita, o sea, en todo el mes de octubre Universal Audio estuvo regalando como tal este plugin. Y pues bueno, vamos a comparar como tal en sí, o sea, las dos versiones realmente, o sea, muy diferentes y que en precios realmente sí son bastante diferentes de lo que viene siendo dos, o sea, de un compresor óptico. O sea, son las dos versiones diferentes, o sea, una que prácticamente no te cuesta nada y otra que literalmente sí te cuesta bastante. Así que quédense a ver por ahí a ver este video porque vamos a comenzar. Amigos, antes les recomiendo que se suscriban al canal y por cierto, si no te has hecho miembro del canal, hazte miembro del canal. Las membresías están a un costo muy accesible y puedes tener acceso a bastante contenido que estoy desarrollando y que yo mismo estoy produciendo. Además de que también, pues bueno, puedes tener acceso a distintas librerías, puedes tener acceso también a bastante contenido exclusivo para miembros del canal. Y puedes aparecer aquí en lo que viene siendo la lista de personas que han estado apoyando mi trabajo. Así que bueno, pues vamos a continuar con el video. Pues bueno, amigos, aquí a continuación vamos a hacer unas pruebas que van a ser bastante arduas, pruebas bastante justas. En cuestión de, pues bueno, qué plugin realmente se comporta mejor. Aquí tengo de este lado el primer contendiente, Lala, que literalmente está, es gratuito, está gratis. Ahí como te puedes dar cuenta, o sea, mira, aquí está. Entonces, todos los controles, ahí te puedes dar cuenta de que todo esto está realmente como base y lo insertas, o sea, no está modificando nada. Y por el otro lado, aquí tienes el LA-2A como tal de Teletronix. O sea, que bueno, pues si Universo el Odio, para la gente que no lo sepa, compró la patente y compró también los derechos de producción como tal del LA-2A. Entonces, pues bueno, fue la última marca que empezó como tal a elaborarlos en físico. Entonces, pues bueno, en base a ello, pues bueno, ya saben ustedes que sacaron las Apolo y estos son los plugins que te venían también de las Apolo. Los cuales, pues bueno, tuvieron bastantes versiones. Esta es la más reciente que nos podemos encontrar del modelado del LA-2A. Mira, te das cuenta, mira, esta LA Leveling Amplifier, mira, esta te das cuenta, aquí está Teletronix. La razón principal por la cual existen los compresores ópticos, específicamente este, fue para tener una estructura de ganancias que fuera lo suficientemente sana y pareja. Lo cual, pues bueno, en radio, que fue su origen verdadero del LA-2A, pues bueno, ayudó y benefició a un montón de gente para que, pues bueno, la escucha, para la gente que, pues bueno, que escucha radio en casa, no tuviera que estar subiendo ni bajando constantemente el volumen a la radio, sino que todo esto fuera lo suficientemente parejo. Y qué mejor que un compresor óptico para lograr esto. Y, pues bueno, en lo digital, lo podemos usar principalmente para grabar, suavizar picos y que esto, pues bueno, a final de cuentas, ayude mucho más a la hora de la mezcla. Entonces, vamos a irnos con lo que vienen siendo las pruebas. En este caso, voy a tener esta grabación de voz. Esta grabación no tiene, no tiene efecto, no tiene postproducción, no tiene ecualización. Lo único que tuvo nada más fue un pequeño noise gate, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es en sí el principal detalle con el cual nos vamos a topar. No tiene compresión, o sea, es la voz en crudo tal cual, o sea, solamente voz, noise gate y listo. Y del otro lado, también vamos a estar teniendo un generador de tono y vamos a utilizar también un, prácticamente aquí, un analizador de espectro para ver más o menos cómo es el comportamiento real. Entonces, vamos a irnos con el LALA para que escuches más o menos cómo es que te suena. Vamos a escucharlo primeramente sin deprimir la voz en crudo, para que ustedes se den cuenta más o menos de cómo suena sin ningún tipo de procesamiento de por medio. Miren, ahí me voy a control M, mira, ahí te das cuenta. Ambos efectos están desactivados, por ende la prueba es 100% justa. Escuché lo primero. Tocar tu piel es tocar el universo. Mira, sin ningún tipo de compresor, mira, ahí te das cuenta. Muy poco ruido fue grabado con un micrófono dinámico. Aquí está. Tiene su buen pic. O sea, sí tiene, sí hay diferencia de dinámica. Aquí me dio justamente el pico menos 6.2. Entonces, ahora vamos a encender lo que viene siendo primero el más barato para que se den cuenta ustedes más o menos de cómo es esto. Ahora, voy a empezar a ajustar un poquito más la ganancia. Entonces, vamos a darle aquí a 70, 60 para empezar con algo que sea realmente justo. Y aquí está más o menos la reducción de picos. Y aquí esto lo voy a mover aquí a 20, 11.9. Entonces, aquí las partes de un LA2A a usar consisten en lo siguiente. Y de hecho, también voy a hacer un video dedicado al LA2A, dedicado más que nada a cómo operar con él. Pero bueno, está en el modo normal. Comprime prácticamente una relación de 3 a 1. Ya si usas el botón limit, ya tienes una relación 6 a 1 o una relación infinita. Pero obviamente, si usas este modo de limitador, pues bueno, no te va a limitar como normalmente lo usarías prácticamente en un contexto de mastering. Porque esto nunca se usa en un contexto de mastering, ¿no? Para empezar. Esto se usa más que nada para grabar. Pero aquí vamos a verlo de esta forma y vamos a escuchar más o menos qué tanto cambio hay. Entonces, pongan atención un poco a esto que vamos a estar viendo. Tocar tu piel es tocar el universo. Ahora vamos a darle ahí a continuación, pero esta vez con lo que viene siendo el LA2A. Entonces, ahora sí, vamos a setearlo a lo mismo para que la prueba sea más justa, más o menos. Ahí vamos a darle aquí a X. Vamos a cerrarlo. Vamos a ponerle tú a tú. Mira, ganancia vamos a ponerle aquí a... Mira, aquí tienes hasta cierto punto un poquito más. Ahí está, en el 60. Exacto. Y el Peak Reduction aquí le vamos a dar aquí a Miran. Está aquí ni más ni menos que a 20. Yo creo que este sí se puede disparar un poco más. Voy a escucharlo primero aquí. Ahora nada más única y exclusivamente el Teletronix ahí de Universal Audio. A ver qué tanta diferencia hay. Cuestión de pico. El pico que me dio Lala fue 5.5 menos 5.5. Entonces, vamos a darle aquí al de Universal Audio. Tocar tu piel es tocar el universo. Una disculpa. Clipeo me hizo recorte digital. Con todo es que, aunque lo pongas exactamente a lo mismo, realmente ahí sí te das cuenta de que realmente ahí está. La reducción no fue ni siquiera tan buena. Entonces, ahora vamos a dejarlo aquí a 40 a ver qué tal el cambio. Qué tanto cambio va a haber. Vamos a escucharlo. De nada cuenta. Tocar tu piel es tocar el universo. Y le voy a dar aquí a 70. Entonces, vamos a escucharlo. Tocar tu piel es tocar el universo. Entonces, yo creo que aquí sí nos vamos a dar un poco a poco un quité. Aquí está. 70 Peak Reduction. Entonces, vamos a verlo aquí de esta forma. Prendemos el Lala a 41.6. Y la ganancia aquí está en 60. Ahí te das cuenta de que este, o sea, realmente, o sea, con todo es que te puede sonar un poquito más flojo. Sí te puede conservar bastante bien la señal en un punto que es lo suficientemente sano. Mientras que acá este otro, pues sí te, o sea, sí te da ese sonido, o sea, más valvular, un poco más, este, de bombilla, un poquito más eléctrico. Entonces, ahí sí te topas más o menos con ese detalle. Vamos a renderizar primero el Lala. Voy a renderizarlo. Y como te puedes dar cuenta, está a menos 20.5 el peak. Muy al extremo. Y ahora vamos a darle al The Universal Audio. Vamos a ver más o menos cómo es su compresión. Ahí sí fue compresión, pero realmente ahí este, mira, menos 2.9. O sea, te das cuenta de que este, o sea, su comportamiento sí es muy diferente, muy diferente con respecto al otro. Habrá que ver también un poco lo que viene siendo, pues bueno, cómo se comporta también en contra de las manecillas del reloj. Entonces, si yo le doy aquí 30 para ver si realmente podemos tener más o menos lo mismo. Entonces, ahora desactivaré aquí el de WADE y voy a usar únicamente el de Analog Session para ver más o menos cómo se comporta. No, nada, absolutamente nada. O sea, está. Entonces, aquí hay que darle, o sea, para este hay que darle mucha más caña para que realmente se comporte como lo que es. Entonces, aquí está la ganancia 21.9. De nueva cuenta, menos 2. Ahí te das cuenta. Si su comportamiento es así, varía bastante. Vamos a estudiar primeramente cómo son los picos. Mira, vamos a verlo. Ya ves que en la grabación original no se escucha tanto la grabación de click ahí de fondo. Pero ahí te das cuenta de que, mira, en estas partes sí me las empieza a pronunciar bastante bien el LA. Se pronuncia mucho más. Entonces, el control de pico, a pesar de que es el mismo aquí el LALA, realmente no lo hace tanto. Mientras que acá el WADE sí te da esa finta de sonar más fuerte y de que te mete mucho más ruido, mucho más ruidoso. Pero por lo menos, o sea, sí te das cuenta de que la diferencia, o sea, no es tan grande en cuestión de dinámica. Entonces, ahí está. Entonces, los dos sí te funcionan, sí te sirven para lo que es. O sea, la ventaja acá del LALA es que sí te da justamente también la opción ahí de este, de tener hasta cierto punto este mismo efecto de los Deezer, donde, pues bueno, tú puedes comprimir perfectamente bien las frecuencias agudas. Cosa que a mí en lo personal sí me parece que es una ventaja, sobre todo a la hora de mezclar voces. Pero en el caso de que ya te vayas ahí hacia el WADE, o sea, el WADE, pues no tiene eso. O sea, ahí sí me doy cuenta un poco por ahí de ese principal inconveniente. Entonces, o sea, no es una versión como tal en sí tan fiel, y de hecho eso es algo que mucha gente le critica como tal a Universal Audio, sobre todo desde las primeras emulaciones de las Apollo, que realmente, o sea, su modelado no es tan bueno como dice ser. Pero eso sí, o sea, mucho más ruidoso, o sea, si te das cuenta. Contoy que casi siempre, casi, o sea, en promedio casi siempre las ganancias suelen ser las mismas. Les voy a dejar enlace aquí en la parte de abajo, ahí en la descripción del video, para que ustedes ahí puedan descargar esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer será, primeramente, usar estos mismos ajustes para yo dedicarme por ahí a evaluar el LA2A y lo que viene siendo el ALA. Entonces, aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces, voy a hacer este mismo procedimiento. Entonces, aquí voy a mostrarte también cómo es que yo lo tengo. Aquí tengo el generador de tono. Este está a menos 57 decibelios. Aquí este lo tengo también en una frecuencia base prácticamente de 1000 Hz. Entonces, si yo lo activo, este es como suena. Sí, yo creo que ustedes no lo pueden percibir todavía. Esta es una ventaja. Y ahora voy a activar el LA2A. Y voy a verlo aquí en lo que viene siendo en el máster. Voy a ubicar aquí lo que viene siendo como tal ahí esta parte. Está. Este es el comportamiento normal como tal del óptico. Entonces, ahora voy a... Entonces, mira, ahí te darás cuenta ahí más o menos de cómo es que si yo le aumento un poquito más la ganancia, sea mucho más audible. Este sí me empieza a tirar armónico. Entonces, su comportamiento sí empieza a ser bastante bueno de lo que viene siendo del UAD. Lástima que no tenga por esta parte un tanto de... O sea, lo que les mencionaba como tal del modo Deezer. Que sí la podemos encontrar tanto en el ALA como en lo que viene siendo la emulación del LA2A de Waves. Que me haría falta comprarlo y probarlo. Pero bueno, sí sería bastante bueno. Y por cierto, también vamos a estar viendo más o menos qué pasa si yo activo, por ejemplo, aquí el modo de limit ahí. Para darle aquí un poquito más de candela y a ver qué tal se comporta. Entonces, ahí está. Vamos a activarlo. Se comporta igual de bien. Esta es la principal ventaja y que nos estamos topando aquí con este otro. Entonces, ahora lo que voy a hacer será activarle aquí el sobresampleo. Aquí lo voy a hacer primeramente por ahí a 192 kHz. Para ver qué tanta diferencia también podemos encontrar. Porque también es bien sabido que los de WADE, que los de LALA más bien, mejor dicho. Bueno, los de ANAL Obsession, mejor dicho. Sí tienen el modo de sobresampleo. Hay gente que dice que son superhéroes por eso. Pero no necesariamente es algo cierto. Entonces, vamos a darle. Sí cambia. Y este sí te empieza a generar armónico. No tiene tanto vicio con el ruido. Y esa es una ventaja que yo le veo. O sea, es mucho más agresivo el de WADE. Cosa que a mí en lo personal no me gusta tanto. Pero te das cuenta, Isa. Ahora, vámonos con el LALA. Y LALA está. Fíjate, este sí te das cuenta que sí levanta. Está. Vamos a ver ahí el analizador de espectro. Ahí está. Este punto no hace nada. Pero si le doy más. Es el que no los da. O sea, sí te controla mejor la ganancia. Pero hasta cierto punto, o sea, el armónico prácticamente casi no lo tiene. Entonces, vamos a reducir picos. Ahí está. Porque el LALA, o sea, no sé si sea que el hecho de que yo tenga que actualizar como tal el plugin y todo. Pero realmente no. Entonces, ahí está. Para ver si realmente, si sí me da el armónico, vamos a darle. Más o menos. Ahí está. Ah, mira. A este punto, mira, sí dio. Sí te empezó a dar muy poco armónico. O sea, este sí te empieza a respetar. O sea, bastante bien eso. El detalle es que aquí tampoco. O sea, la ventaja que también le veo es el hecho de que no tiene tanto vicio con el ruido. Cosa que me está gustando bastante. A LALA le cuesta mucho trabajo. Por lo visto, ahí llegará esto. Entonces, ahora le voy a aplicar el modo delimitador para ver también la diferencia. ¿Está? Lo mismo. Vamos a ver ahí hasta cierto punto más o menos cómo se empieza a comportar. El span honestamente no es tan amplio. Eso es algo que en lo personal como que no me gusta tanto del span. Pero mira, el armónico sí te lo da. O sea, el LALA. En otras palabras, no sé si realmente que le he hecho. O sea, le cuesta trabajo tirarte el armónico. Pero sí jala. Entonces, ahora vamos a darle aquí al modo oversampling. Oversampling del efecto. Aquí igual a 192. Ahora, vamos a aplicarle lo mismo. Aquí está. Está activado. De la misma forma. Entonces, ahí está. Olví del master. Ahí está. Aquí está. El master sigue siendo igual. O sea, se comporta muy diferente. Ahí te das cuenta de que no todos los compresores, aunque sean de la misma emulación. O sea, o aunque sean de diferente marca. O sea, se comportan igual. O sea, la diferencia sí radica mucho en la forma en la cual se programan como tal ambos. Entonces, aquí está la ventaja. Entonces, vamos a qué pasa si yo le... Mira, si le subo un poco más. Mira, te das cuenta. El armónico desapareció. Ahí en ese punto me sigue sonando un poco más transparente. Pero si quieres un poco más de carácter analógico. O sea, tal cual. O sea, si bien WADE no hace las cosas tan cercanas a lo que viene siendo como tal el comportamiento de un hardware analógico. Sí te respeta mucho más en sí. Y yo le veo mucha mejora de este... Como tal, de este plugin de WADE corresponde a 11, 12 años cuando se quedaron por primera vez las Apolo. Entonces, ahora... ¿Qué pasa? Si yo empiezo a modificar poco a poco desde aquí. Mira, te das cuenta. Y que ya empieza ahí poco a poco ya... El vúmetro, si te diste cuenta cómo empezó a cambiar. Entonces, ahora vamos a darle. O sea, mismo asunto. Entonces, pues bueno, conclusión de la prueba que ahí nos podemos dar cuenta. Pues bueno, ¿cuál es mejor? Realmente los dos, aunque te modelan lo mismo, sí tienen bastante diferencia y nos pudimos dar cuenta de ello. No digo que el de Analog Obsession no sirva. Digo, Analog Obsession, o sea, honestamente siempre es una empresa que me ha decepcionado desde hace ya un montón de años. Pero el LA-2A, o sea, es realmente de los pocos plugins que yo utilizo de ello. ¿Qué ventajas le veo? O sea, honestamente al ala original. El hecho de que el ala hasta cierto punto... O sea, mira, te das cuenta cómo me conserva bien la señal original. O sea, me conserva mucho mejor la dinámica. No es tan agresivo. Y eso es bastante raro. ¿Por qué lo voy a decir que es raro? Porque normalmente los compresores ópticos no deberían de ser tan agresivos. O sea, deberían de tener cambios, o sea, bastante sutiles. Este sí te respeta mucho más el comportamiento de un óptico verdadero. Pero este sí te aplana, sí te aplasta literalmente todo el de WADE. Entonces, para mí, ¿cuál es mejor? O sea, si me voy al hecho de que te respete realmente el modelado analógico, pues bueno, definitivamente el de WADE. Con toda la pena de mi corazón, con todo y que no me gustan tanto las emulaciones de WADE. Pero si es un plugin que, o sea, que vale la pena tener, igual puedes tener los dos. Haz la misma prueba y ahí te darás cuenta más o menos de la principal diferencia que va a haber. Pero el de Analog Obsession, con todo y que este sea gratis, honestamente, o sea, es una herramienta que yo en mi caso utilizo bastante para grabar guitarras, para grabar baterías. Sobre todo baterías porque, bueno, lo uso única y exclusivamente para grabación, para mezcla. Este solamente lo utilizaría para mezclar voces. He de reconocer que el Analog Obsession se comporta bastante bien, sobre todo para hacer un BST gratuito. ¿Por qué me sorprende eso? Porque le cuesta, o sea, se dieron cuenta de que a la hora de moverlo, o sea, a las dos principales cosas que hay que moverle en un LA-2A, o sea, me parece que es mucho más completa en cuestión de prestaciones. Me atrevo a decir que está, en cuestión de prestaciones, está casi a lo mismo que te daría uno de Waves. O sea, el LA-2A de Waves que fue diseñado inclusive por, también por Chris Lord Algy, que esa es una ventaja enorme que yo le vi a los de Waves. Pero ahí la ventaja es que, o sea, con cualquiera de los dos puedes conseguir muy buenos resultados. Solo toma en cuenta de que el de Waves es mucho más agresivo que el que te da prácticamente Analog Obsession. Con todo y que yo odio y detesto mucho la mayoría de los fanboys de Analog Obsession, he de decirles que el Lala es realmente de los compresores, o sea, de lo poco que yo uso de Analog Obsession. ¿Por qué? Porque realmente el comportamiento sí te da lo que es, o sea, realmente, este, o sea, sí cumple perfectamente bien con su función. Pon tu, este, sí comprime, o sea, sí te controla bastante bien, pero no es tan agresivo, no te mata tanto y sí te respeta mucho más el comportamiento como tal de la parte óptica. No tanto de la parte analógica, o sea, ¿a qué me refiero? A que el óptico es, hasta cierto punto, o sea, sencillamente para lo que es diseñado es para conservarte, o sea, tanto la parte de la dinámica en sí real de la señal de audio, pero también hasta cierto punto te ayuda a suavizar mucho más, o sea, para que se sienta como una seda como tal en sí el sonido o el audio, la señal de audio que tú pretendas procesar. Así que, bueno, amigos, esa es mi conclusión. O sea, ¿cuál de los dos es mejor? Para mí, honestamente, el de Universal Odio. Si quieren dejar su donativo para comprar el de Waze, pues bueno, déjenlo ahí en la parte de abajo. Tengo ahí el enlace a PayPal, o igual si quieres dar un súper gracias, si consideras que este contenido te ayuda y te aporta bastante, pues bueno, no olvides dejármelo. Deja tu manita arriba, compártelo y, por cierto, suscríbete al canal de YouTube. Así que, bueno, pues por mi parte me despido. Mi nombre es Celeste Uribe y, por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!